Hola amigos y amigos OneMore1988 En esta ocasión les voy a presentar esta hermosa moneda de 50 pesos Oh, 50 nuevos pesos del año 1993 Como podemos ver es una hermosa moneda bimetálica Acuñada para conmemorar el acto heroico de los niños héroes De los 6 niños héroes Como podemos ver Wow, hermosa esta pieza de verdad La información de esta pieza vendría siendo la siguiente Pesa aproximadamente 34.11 gramos Es plata ley 0.925 Y mide aproximadamente 38.87 milímetros El sujeto para lo que se hizo esta moneda Es para conmemorar a esos niños héroes que dieron sus vidas para defender el país en tiempos de guerra O en tiempos de problemas Como podemos ver Esta hermosa pieza en el anverso presenta el escudo de armas o el escudo nacional del país En este caso es el escudo que ya muchos sabemos que muchos hemos visto en varios símbolos Es el símbolo patrio de nosotros los mexicanos Y por el otro lado presenta el busto o las caras de 6 niños Los 6 niños héroes El valor de esta pieza Como podemos ver acá enseguida en el libro Que se presenta más adelante Es desde los Se acuñaron a 2 millones de piezas Y el valor comienza desde los 15 dólares Alcanzando un valor hasta de 55 dólares Yo he llegado a ver piezas en esta condición Que se llegan a vender por 50, 55 dólares Ya que es muy difícil conseguirlas en esta condición exactamente Así es que espero les sigan gustando los videos Si es así por favor comenten Califiquen y suscríbanse Y déjenme saberlo por medio de un mensaje Hasta la próxima Nos vemos